Más de 70 personas que participaban de un velorio en zona rural de Piendamó, Cauca, resultaron intoxicadas tras ingerir alimentos en aparente estado de descomposición. Freddy Calvachi nos cuenta qué fue lo que ocurrió y cómo están a esta hora estas personas. Freddy. Hola, Juan Diego, muy buenas tardes. Pues mire, primero quiero comentarle que es costumbre entre los campesinos del departamento del Cauca ofrecer comida a las personas que acompañan este tipo de ceremonias, estos sepelios. Pero en esta ocasión el ofrecimiento no resultó. Y fueron más de 70 las personas, el 80% de los habitantes de la vereda La Florida del municipio de Piendamó que resultaron intoxicados tras ingerir un arroz con pollo. Minutos antes del sepelio, los habitantes de la vereda California de Piendamó, Cauca, comieron arroz con pollo que según los afectados generó la intoxicación masiva. Estábamos en un velorio de una señora y le preguntan que le hicieron un arroz con pollo y no sé qué pasó en el arroz y vieron 70 intoxicados. De inmediato y como pudieron se trasladaron hasta el hospital local. Los síntomas de vómito, dolor, mucho dolor de estómago y de cabeza aún, escalofríos, los niños más que todo. Y ya, ya unos comenzaron desde allá, otros ya estando aquí en la población. En el centro asistencial los médicos atendieron a más de 70 pacientes, entre los que se encontraban 24 niños. Ellos nos trajeron una muestra del alimento que se había consumido y pues en realidad se veían malas condiciones generales. Y sin embargo pues la población lo consumió. Se les dio el manejo pues con el antibiótico, hidratación, listo. La mayoría de ellos tuvieron una reacción muy buena. Después del susto y del tratamiento médico, los pacientes fueron dados de alta. Pues mire, una vez superada esta emergencia, todos los pacientes fueron dados de alta en el hospital local de Piendamó. Y los habitantes de la vereda La Florida pudieron darle cristiana sepultura a la señora, la miembro de esa comunidad que había fallecido. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol.